Los niños, los padres de los niños con cáncer siguen insistiendo que no les llegan los medicamentos. Ayer se rompió ya la mesa de diálogo con la secretaria de Gobernación y al parecer van a continuar con la secretaria de Salud. Preguntarle, ¿cuándo va a terminar ya esta situación que se ha sostenido en estos últimos meses? Gracias. Ya estamos avanzando hoy de nuevo. Se reunió el Gabinete de Salud con el Gabinete de Seguridad. Vamos a terminar esta reunión para evaluar cómo vamos, evaluar cómo vamos. Ya se informó que se están comprando todos los medicamentos, tanto en México como en el extranjero, que no van a faltar los medicamentos, que había una situación muy anormal en el abasto de estos medicamentos, monopolios de empresas que eran las que abastaban. Como les decía, a precios elevados, con ineficiencia, también que la gente sepa que hay una oposición política al cambio, hay una resistencia, hay una reacción. Están participando dirigentes de partidos políticos alentando estos movimientos, que independientemente de quien los esté promoviendo nosotros tenemos la obligación de que no falten los medicamentos. Presidente, pero este argumento ya lo hemos escuchado en ocasiones anteriores, sin embargo, esta compra que menciona, ¿para cuántos días va a alcanzar? Porque parece que se les entrega el medicamento y se vuelve a la misma situación, y de nuevo las protestas, y de nuevo las mesas con las secretarías. ¿Cuándo será ya este abasto general no imprimitente? Pues ya tenemos abasto ahora y no va a faltar.